Música Un campesino en la sierra del estado de Guerrero Iba con mula encillada a llevar leña pa'l pueblo Un hombre de puno humilde De Tlapecuala, guerrero Allá en los altos de la sierra le ven muchas cosas raras Los buitres que la transitan son fieras muy preparadas Le sacan jugo a la tierra Y no le temen a nada Ese humilde campesino vio una pista clandestina Una avioneta amarilla con ramas de ajo tapada Con placas del extranjero De cocaína cargada Aquel hombre campesino se olvidó de la pobreza Y como pudo en su mula descargo aquella avioneta Hoy la mafia lo persigue Tiene precioso cabeza Estos toneladas de polvo Hacen muy rico a cualquiera Hoy es hombre poderoso De guerrero a la frontera Por aire y tierra trafica Lo que produce la sierra El campesino dejó su trabajo de leñero Se apoderó de la sierra Y contrató pistoleros Y la avioneta amarilla Jamás llegó al extranjero Y la avioneta amarilla Y la avioneta amarilla Te amo Verde la sierra De que los amantes Leito Y la avioneta Y la avioneta amarilla Te amo Gracias.